Ahorita voy a ir a un cerro en el que fui hace un tiempo para hacer una explosión La hice ahí encima y todo, quiero ir a ver cómo está el lugar porque quiero hacer una segunda explosión Solo que esa vez pues me arriesgué un poco porque, o sea, sí pedí permiso a las personas que estaban ahí Lo hice en un ambiente controlado y todo, pero pues sí pudo haber como que salido algo mal, ya sabes Entonces, no sé, quiero ir a ver si hay algún lugar mejor Porque ese día se estaba, me acuerdo, que se estaba metiendo el sol Hay un momento en el que ahí todo ya es sombra, entonces como que era el mejor momento para grabar Porque no se iba a deslumbrar, la cámara iba a estar bien para la explosión, etc Entonces ahorita quiero ir ahí al mismo cerro a ver los lugares, a ver un poquito más al fondo O sea que no avancé mucho a ver qué lugares dejé sin ver y ver si hay un lugar mejor para la siguiente explosión Que va a ser, pues me imagino que igual de potente que la última que hice, así que, nada, voy para allá Miren a dónde nos lleva la... o sea, marqué el cerro al que quiero ir y miren ¡Hay mucho aire! Siento que ya había estado aquí antes Hay ciertos recuerdos que tengo de cuando era muy pequeño Que los tengo como que muy marcados como en sueños o no sé Y uno de ellos es una cancha en la que yo iba de pequeño Que daba un barranco Y no sé, se parece demasiado a esto Es como... o sea, ya lo había visto antes Espero que se entienda lo que estoy diciendo Y aparte conociendo a mi papá Mi papá es de esos que se van todos los domingos a correr un cerro o algo así ¡Ah! ¡Ah! ¡Me olvidé de aire! Es la cancha de me y puedo ver donde recuerdo haber jugado antes Y eso es bastante parecido al barranco este que recuerdo ¡Ah! ¡Aire! Bueno, por culpa del aire no puedo grabar mucho Y probablemente mucho de lo que dije no lo voy a poder incluir en el vlog Pero... más o menos ya encontré algún lugar en el que puedo grabar Pero ya me voy de aquí A veces tengo un restaurante que es como un mujer de carne Donde se va pasando gente con carne Y ahora esta cosa se parece que sí, sirve carne y si le parece que no Pues... no tendré carne Me dijeron que no puedo grabar así que voy a tratar de grabar lo más que puedo Esto es lo que tengo apenas así que es lo máximo que puedo poder agregar Ahorita veo que hago Arrachera y pulpa a las brasas Pilete mignon Camarones, es que vean, o sea, ni siquiera he terminado de comer esto Y te van trayendo más y más, solamente que no puedo grabar a los meseros Ahorita les explico bien Chistorra Limonada Jarra de limonada Bueno, o sea, la temática por así decirlo Es que cuando tienes el sí en el circulito de sedes Es que cuando llegan a tu mesa Te ofrecen un corte que tiene unos como palos gigantes Donde está como si fuera una brocheta gigante Si le dices que sí quieres O te ofrecen, no sé, por ejemplo Pulpo, camarones y picaña y chistorra o algo así Entonces le dices, bueno, sí quiero pero solamente camarones Entonces te ponen el palo este en tu plato Y te arrastran unos camarones Pero el caso es que O sea, no pude grabar eso Porque si lo grababa me iban a acusar con el gerente o con quien fuera Y no sé, no quería ningún problema Y otra cosa es que, bueno, primero te traen cosas así feas Como No, pues no quieren aquí corazón de pollo y cosas así Entonces les dices que no Como que se empiezan a enojar Porque entonces ya tienen que traer cosas mejores Y ya empiezan a traer las cosas que sí saben bien Pero bueno, eso no es lo importante de hoy Ahorita voy a ir a comprar shampoo Para el siguiente video de Cammetry Science que tengo que subir mañana Así que bueno, ahorita ya voy por el shampoo Y por las cosas para empezar a grabar Y pues todavía estoy con buen tiempo Así que voy a empezar con eso Llevo seleccionando un buen rato Porque el que tengo que usar tiene que ser como Lo más líquido posible Por así decirlo O sea, no muy viscoso Ni muy cremoso Ni nada Entonces Está muy difícil Como verán Tengo muchas opciones Así que Está muy difícil ¿Tienes pares tú? Sí Sí O sea, vean Esta botella la voy a abrir Y va a empezar a caer shampoo acá Y la toma que tengo que grabar Para el experimento Esa toma de aquí Entonces este es el experimento La mala es que en el fondo tengo dos bocinas Entonces tengo que poner un fondo blanco O algo así Para que se vea mejor Y es lo último que falta Antes de empezar a poder grabar También les cuesta más trabajo Si están muy gordos Están muy bonitos los tonos Ajá Es lo que estoy viendo Me puede dar dos cartulinas blancas Y dos negras Pues ya Miren Aquí está La cámara La cámara enfocando al vaso este Para hacer la toma Esta cosa está justamente Al centro del vaso Entonces cuando empieza a caer el shampoo Va a caer en el vaso Iluminación y todo Pues ya estoy listo para Para grabar Espero que funcione Pues no No funcionó Ahorita voy a seguir haciendo pruebas Pero ya está aquí el vlog de hoy Voy a tener que Investigar un poquito Sobre por qué no está funcionando Porque según yo estoy haciendo todo bien Y si no Pues investigar Qué otro experimento puedo usar para mañana Entonces Pues ya es el máximo adelanto Que les puedo dar Espero que funcione Y espero que mañana tengan un video En el canal principal Pero si no pues No sé No está funcionando Mentí Bueno no mentí Pero al final sí funcionó el experimento Así que ya tengo las tomas Pues nada más fue esperar Y de repente salí Y de repente no Mañana van a entender Pues nada Espero que te haya gustado el vlog Y nos vemos mañana Música 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 ¡Gracias!